¡Hola chicos! ¡Feliz Navidad y todo eso! ¿Qué tal? ¿Cómo lleváis el año nuevo? ¡Ay, muy borrachines, eh! ¡Ay, os voy a dar, eh! Bueno, bienvenidos a lo que es el quinto capítulo de mis selecciones de Darte y bueno, vamos a proceder después de estar en el vecindario ahora nos encontramos en un parque vamos a ver que nos encont... ¡Ay! ¿Pero por qué vuelan las cosas? Pero bueno, ¿esto qué es? Oye, chicos Han venido a ver a unos amigos Vale, tenemos el vasito de té ¡Ay, no me dice que no tengo té! ¡Qué chévere! ¡Uy, qué perspectiva! No veo nada Este nivel va a estar complicado ¡Ay, casi lo encesto! Hoy se ve que se ha levantado lo que es el día un poquito ¡Juguetón! Y bueno, ahí parece que hay así como marejadilla, ¿no? ¡Ay, chico! ¡Que solo me falta el té! ¡No más! ¡Oh, Dios mío! Bueno, vamos a reiniciar no pasa absolutamente nada ¡Vamos con lo que es la... ¡Uy, chico! ¡Uh! ¡Que llueven frutas y verduras! ¡Uh, el vecino! ¡Hola, vecino! ¡Vendrá por sal, seguro! ¡Uy, la bolsita se me fue! ¡Toma! ¡Oye, chico! ¡La calabaza que da vueltas! ¡Ay, se ha bajado! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¿Y por qué no me reconoce el té? ¡Ay, esto es muy chévere! ¡A volar! Sí que tiña el té pero no se le queda fijo ¡Oye, chico! Bueno, vamos a hacerlo al revés primero voy a poner la... la bolsita de té a ver ¡Ay, qué complicado se está haciendo esta vez! Se está haciendo muy complicado porque no me reconoce el té si la demás lo puedo poner sin problemas ¡Oye, cuida con la digestión, chico! Pongamos a un invitado porque es de buena educación para ponerle un sitio ¡Hola! ¡Hola! Pongas que hay que tomar el té con nosotros, amigo ¡Uh! ¡Va borracho! ¡Pero no me reconoce el té, amigo mío! No me reconoce el té ¡Ah, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo ¡Lo tengo, lo tengo! Tengo puesto el café Tengo puesto el café nomás o sea, el té o sea, el té y corto el pedacito de tarta ¿Vale? Volquemos lo que es la cajita de té y ahora dejemos con mucho cuidado ponemos el té encima El té es perfecto pero ¿por qué no me dice que él tengo el té? Esto para la tarta voy a dejarla ahí ¡Olé! ¡Qué golpiza! ¡Ay! ¡Tengo el té! ¡Qué re bueno! ¡No, no, 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 no! ¡Coño! ¡La mesa nos molesta aquí nomás! ¿Vale? Vale, dejemos el té ahí dentro Cogemos ahora el cuchillito de la otra mesa Vale, parece ser que el té se está haciendo ¡Y el platito! ¡Ay! ¡Lo conseguimos nomás! ¡Qué felicidad! Bueno, ¿os ha gustado el capítulo aquí en el campo? Cerca de lo que es la casa de vicio de mi sobrino ¿Dónde hemos pasado lo que son las fiestas? Ya estamos esperando a los reyes magos a ver si me traen a un hombre de verdad ¡Adiós! ¿Te ha molado el vídeo? ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!